Música ...de fase que esperamos con algún ingenuo como mencionó el profesor Yerumada no para traer más extranjeros o más refuerzos, sino para generar más recursos por ello tenemos gente especializada en cada una de las áreas que nos ayude a generar como el ACP, la carrera y diferentes estrategias que generen recursos hasta la actualidad hemos cancelado la cantidad de 5 millones y medio de dólares van a salir dos acreedores que se han cancelado son los de los más importantes, más o menos a jugadores, 1.304.000 a la FIFA se le ha pagado 1.154.000 y a la FED 1.013.000 dólares solo para que tengan una idea de cuáles son nuestras deudas puestas en FIFA que son las más agentes de pagar porque si no podríamos perder puntos o la perdería de categoría ha habido tres casos puntuales a pesar de los que están allí que se han solucionado el primero, ustedes conocen gracias al ingenio del Departamento de Mercadeo y Comunicacional se organizó una gran noche amarilla con esos recursos se pudo pagar a un ex-emprendedor nuestro como Benito Flor 700.000 dólares se le tuvo que cancelar y es una deuda saltada ¿ustedes se acuerdan cómo fue el mecanismo de negociación? algo similar a lo de salud que ya voy a explicar después está el tema de Boca Juniors por un muerto de 1.150.000 lo trajeron a Damián no pagaron se comprobaron un millón de dólares lo vendieron al Medio Oriente con ese dinero lo teníamos invertido o no sé porque todavía no tenemos los informes de ingresos y egresos y no le pagaron a Boca Juniors en el cual inició una demanda ante la FIFA que hoy ya llegamos a un acuerdo esta directiva ha llegado a un acuerdo con Boca Juniors se ha pagado 400.000 dólares de un abuso y la diferencia con un aval bancario ahí quiero agradecer y poder dar la ayuda del Banco Pichincha en extendernos los avales obviamente por la seriedad y seguridad que transmite este directorio y se ha llegado a un feliz arreglo con Boca Juniors en la cual necesitamos cubrir por lo menos avanzar una fase en la Copa Sudamericana hoy que es el sorteo y con los premios que aparentemente se van a dar un promedio de 300.000 dólares y pagando esa deuda con Boca Juniors